El jueves día 25 de septiembre de 2008 arrancó el proyecto Red de Mujeres Ciudadanas para la Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de Género con el primer taller presencial en Casar de Cáceres, Extremadura. En este proyecto están participando la Fundación Ciudadanía de Extremadura, la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, Bolivia y ONG Factor Solidaridad de Uruguay y ha sido cofinanciado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, la EXCID. ¿Los objetivos del proyecto? Pues las entidades quieren fomentar la participación de las mujeres y sus organizaciones en la vida pública desde el ámbito local, regional, estatal y global. La red quiere aumentar la efectividad de la participación femenina en tales procesos a través del desarrollo de una serie de acciones de capacitación, sensibilización y análisis participativo de género de las tres regiones participantes. Red de Mujeres Ciudadanas cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo director es Juan María Rodríguez Tavares. Es ilusionante que asociaciones de Extremadura, de mujeres, puedan trabajar en un proyecto con dos países de América Latina, en este caso Sudamérica, de Uruguay y Bolivia. Lo cual yo lo que pido y lo que he pedido ahí, lo que sigo pidiendo, es que se vamos a transmitir formación y conocimiento a estas mujeres en defensa de sus derechos, que no son iguales que lo que tenemos aquí en España para las mujeres de nuestro país. La Red de Mujeres Ciudadanas ha acogido tanto a organizaciones de mujeres de tres regiones participantes en el proyecto, como a organizaciones mixtas que trabajan en favor de la igualdad de género, así como a mujeres, líderes locales y mediadoras en los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en las regiones de Cochabamba, de Bolivia y Montevideo, en Uruguay. Nos explica María José Pulido Pérez, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura. Es importante en la lucha por la igualdad, es importante la cooperación, la solidaridad que siempre ha habido entre mujeres. Ahora lo que pretendemos es precisamente recuperar o refortalecer esa solidaridad que siempre ha habido, ese luchar juntas que siempre ha habido, pero queremos que se fortalezca. Queremos que se fortalezca aquí en Extremadura. Por eso es tan importante y hemos puesto tanto interés en conseguir que las 30 mujeres que vengan a este primer grupo, en este primer grupo, sean mujeres que ya son mujeres muy significativas o en su entorno geográfico o en el ámbito en el que se mueven por sus asociaciones. Y nos parece muy interesante además que estas mujeres traigan, aporten una tradición de lucha por la igualdad. Nos parece interesante además que vengan a hacer aportaciones unas a otras, pero además nos parece todavía más interesante aprovechar todos los nuevos recursos que tenemos y que nos brindan las nuevas tecnologías y que Fundación Ciudadanía nos pone en el proyecto. Nos interesa que se acerquen por estas nuevas tecnologías a otros grupos de mujeres que aunque estén muy lejos, como son Uruguay y Bolivia, nos acerquen a ellas para aprender de ellas, para ver qué estrategias han puesto en marcha en sus territorios y con sus circunstancias, cómo han salido adelante o cómo están saliendo. Se han realizado tres talleres denominados La Ciudadanía de las Mujeres, uno en cada región participante, en los que se ha trabajado sobre los temas seleccionados en este proyecto. La violencia contra las mujeres, la participación política y social de las mujeres, los derechos sexuales y derechos reproductivos y la feminización de la pobreza. Así se ha impulsado el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en organizaciones de la sociedad civil y la promoción de una cultura que respete los derechos de las mujeres. Los talleres han contribuido a la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres, desarrollando el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres y transformando valores y concepciones discriminatorias. Durante los talleres y también después, las mujeres han estado en contacto a través de videoconferencias. Estas se han desarrollado con el fin de servir como herramienta para la presentación y puesta en común de los resultados de cada uno de los talleres realizados. Además, ha servido y sirve todavía como herramienta para que las mujeres puedan conocerse y conocer la realidad de cada uno de los tres países. Pero estas conferencias no son la única forma virtual de comunicar con este proyecto. Se ha creado un foro que pretende ser un espacio de encuentro, intercambio, aprendizaje y reflexión. En él se ha constituido un mecanismo de trabajo de líneas estratégicas en el que las participantes han trabajado de forma colectiva en las diferentes áreas o temas donde se han plasmado sus ideas y propuestas. También a través de las nuevas tecnologías se han realizado el taller online Una Mirada de Género. Las 90 mujeres de los tres países han participado en esta actividad que ha tenido como objetivo proporcionar a las participantes una primera aproximación desde la perspectiva de género a la realidad que viven las mujeres en el mundo, con especial atención a la situación de las mujeres en las regiones impulsoras de este proyecto. Se ha tratado de ofrecer una mirada de género sobre temas como la calidad de vida, la participación ciudadana, la violencia, la pobreza y la salud, entre otras, que sentará las bases para el conocimiento mutuo y para la puesta en común de reflexiones y experiencias por parte de los participantes. Y el mismo objetivo, acercar las realidades de las mujeres y de las políticas de cada país participante, han tenido los programas de radio. En cada región se han elaborado cuatro programas de radio abordando cada uno de los cuatro temas seleccionados como herramienta de sensibilización ciudadana general. Los programas se han compartido con el resto de las regiones a través de la página web del proyecto www.géneroencooperacion.org para poner en común las distintas visiones sobre el tema. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy muy interesante como hemos grabado estos programas de radio en todas las tres regiones, en Uruguay, en Bolivia y aquí en Extremadura y hemos hablado sobre los mismos temas, sobre la feminización de la pobreza, sobre la violencia contra las mujeres, bueno, los cuatro temas principales de nuestro proyecto. Y ha sido muy interesante de ver cómo tratamos estos temas de manera diferente, pero que sea al final si nos preocupan las mismas cosas, ¿no? Y bueno, invito a todo el mundo a escuchar los programas en la página web del proyecto. A partir del trabajo realizado se ha elaborado un plan de acción estratégico que da contenido y sostenibilidad a la red en el futuro. Una de las ideas que han elaborado las mujeres es, por ejemplo, el fomento de acciones para la promulgación de leyes, la organización y la coordinación de acciones que permitan procesos formativos de sensibilización, el desarrollo de cursos de distinta índole y un especial énfasis en la educación de los más jóvenes. Hay una serie de objetivos y, en primer lugar, es ver a fortalecer la relación Internet mediante la creación de blogs y también aprovechando las redes sociales como Facebook, pudiendo aprovechar la red global y estar en contacto en todo el mundo. El objetivo principal, bueno, o uno de los más importantes, es seguir las relaciones por Internet a través de blogs y una red social parecida a Facebook para estar en contacto mundialmente. Vamos a hacer una serie de conferencias en Extremadura y en Latinoamérica en las que nos podremos conocer personalmente. Será una experiencia muy bonita porque después de haber estado en contacto a través de Internet y a través de videoconferencias será una experiencia muy bonita. Uno de los principales retos del 2009 será, además, acortar la brecha tecnológica entre los miembros de la red a través del equipamiento y de la alfabetización en el uso de estas herramientas porque se ha detectado cierta falta de capacitación en el uso de las TIC y dificultades de acceso a Internet. Y, quién sabe, seguro se incorporarán otras regiones de otros países a la Red de Mujeres Ciudadanas para la Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de Género. Pero una cosa está claro, las mujeres continuarán incorporando la perspectiva de género al mundo de la cooperación al desarrollo. No se necesita, no se necesita, no se necesita, y se haría. Tener las manos blandas para ser mujer. Tener las manos blandas para ser mujer. Tener las manos blandas para ser mujer.